¡Hola a todos! El primer artículo del resumen del día de hoy realmente reducirá el tiempo que consumes en la cocina. ¿Eres alguien al que no le gusta consumir mucho tiempo cocinando? ¿Pensando las proporciones exactas de los productos? ¿Y qué decir del agua hirviente que cae sobre ti cuando añades los ingredientes? ¡Olvídalo! El set de Go Easy Products tiene todas las cucharas y tazas medidoras que se necesitan. El set contiene 13 piezas, de las cuales 7 son tazas medidoras y 6 son cucharas medidoras, todas hechas de acero inoxidable. Las tazas medidoras tienen medidas grabadas que son grandes y fáciles de leer, las cuales van desde 240 mililitros a 30 mililitros y no se desgastarán tras años de uso. Las 6 cucharas medidoras van de una cucharada a un octavo de cucharada. Son algo que debes tener si quieres medir proporciones de especias y condimentos correctamente. Lo mejor de todo es que cada una de ellas se encaja fácilmente en cualquier frasco, incluso los más estrechos. Anillos especiales ayudan a mantener sujeto el kit y almacenarlo de forma compacta en el cajón de tu cocina o en un gancho. El set es de alta calidad, te durará toda la vida y puede ser un gran regalo para ti mismo o para aquellas personas cercanas. ¿Sabías que los soportes de cuchillos, cajones e incluso tablas para cortar son lugares ideales para gérmenes y bacterias? El Chop Box hace que desinfectar tus cuchillos y superficies para hacer una tarea sencilla. Puedes estar seguro de que prepararás tus comidas completamente libres de gérmenes con la luz ultravioleta desinfectante integrada en la tabla de corte. Coloca tu cuchillo entre las dos superficies de corte y activa la pequeña pero poderosa luz ultravioleta. Solo un minuto de exposición a la luz ultravioleta garantiza la muerte del 99.99% de los gérmenes y bacterias. Con dos superficies de corte puedes cambiar entre carne cruda y marisco sin tener que preocuparte por una contaminación cruzada. La superficie principal del corte es desmontable y el lado izquierdo de la tabla de corte tiene una balanza integrada. Puedes medir tus ingredientes en gramos, onzas, libras y kilogramos para obtener siempre las proporciones exactas. Tu comida siempre saldrá del horno a tiempo gracias al temporizador digital de cocina integrado que puede ser configurado hasta por 9 horas. Hay dos afiladores de cuchillos diferentes integrados en el Shotbox, así que puedes escoger qué tan afilados los quieres. Una ranura alrededor de la superficie de corte en la tabla más grande atrapa cualquier jugo o líquido impidiendo que caigan en tu mostrador, ropa o piso. En lugar de necesitar hasta 5 gadgets y herramientas en tu cocina, Shotbox combina todos los 5 en una fantástica tabla para cortar. Mantén los desagües libre de obstrucciones sin disminuir el flujo de agua al utilizar este flexible filtro para fregaderos de acero inoxidable. El cesto del filtro reúne comida y basura y se ajusta a casi cualquier sumidero en tu lavado. El filtro está diseñado para sentarse cómodamente, cubriendo todos los bordes uniformemente para que el agua y los restos de comida encuentren su camino con facilidad hacia el cesto. ¿De qué sirve un filtro de fregadero si la basura y los desechos se quedan alrededor de los bordes? Los fregaderos tienen una inclinación casi indiscernible hacia el sumidero para que así la gravedad atraiga el agua y los restos de comida hacia donde deben ir. Además, es muy fácil de limpiar. Si piensas que tu filtro común está haciendo un buen trabajo es porque obviamente no has probado esto. Este soporte de esponjas de cocina completará cualquier fregadero limpio. Una vez que tus platos estén limpios, dale un descanso a tu esponja en su cama blanca y nueva. Es un accesorio indispensable para decorar la cocina y darle a tu esponja toda la comodidad que merece. El Happy Fork es el tenedor inteligente que te ayuda a comer de una manera saludable y lenta. Además de ayudarte a perder peso por comer al momento correcto y a la velocidad correcta. Diversos estudios han mostrado que el problema no es solo lo que comemos, sino también qué tan rápido lo comemos. Este dispositivo sabe a qué velocidad comes y puede ayudarte a desarrollar hábitos de comida saludable e inteligentes, mejorar tu digestión y reducir tu peso. El Happy Fork te permite monitorear y reducir de una manera simple y rápida la velocidad a la que comes. El Happy Fork registra cada momento en que el tenedor toca tu boca y puede decir qué tan largo es el intervalo entre cada ración. Si comes demasiado rápido, el Happy Fork te alerta con una suave vibración y una luz indicadora para discretamente recordarte que disminuyas el ritmo. Con el paso del tiempo, las repetidas notificaciones del Happy Fork harán que comas más lentamente. Para recargar tu Happy Fork, conéctalo a tu computadora con el cable USB incluido. Puedes subir tu información vía Bluetooth a tu teléfono móvil o usando el cable USB cuando conectes el Happy Fork a la computadora. Este producto representa el concepto de un tope de cocina portátil, llamado Omnia Cooking System. El sistema desempeña cada tarea importante, tales como asar, hervir, freír y cocer al vapor. El tope movible funciona con ayuda de electricidad inalámbrica. En cualquier momento que desees cocinar, simplemente presiona el botón y observa cómo el tope de cocina se despliega ante tus ojos. Al eliminar el uso de una variedad de utensilios, el sistema ahorra agua. El tope viene con cuatro estufas que te permiten cocinar sin la necesidad de sartenes o cacerolas. ¡Qué bien! Por desgracia, aún está en la etapa conceptual. El Hello Egg es un gadget de cocina y planificador de comidas basado en la inteligencia artificial. Es un asistente inteligente operado por voz con una pantalla y personalidad diseñada especialmente para estar en la cocina. Planifica tus comidas semanalmente de acuerdo a tus preferencias, organiza tus listas de compras, ordena alimentos a domicilio y te proporciona recetas de videos fáciles de seguir paso a paso. Es perfecto para aquellos que les gusta cocinar en casa, pero que debido a falta de tiempo y habilidades, deciden no hacerlo. Disminuye la cantidad de desechos y añade diversión a la hora del té con Mr. T. Solo introduce tus hojas de té favoritas en sus pantalones y haz que se sienta en tu taza. La silicona libre de bisfenol A asegura que Mr. T no afectará el sabor de tu té. Después de usar, deseche las hojas de té y enjuague con agua caliente. ¿Chips sin salsa de tomate? ¿Hock dogs sin mostaza? ¡Ni pensarlo! Ahora, los alimentos más amados por el hombre cuentan con su propio equipo especializado de cocina. La pistola de condimentos. Simplemente llena uno de los cartuchos exprimibles incluidos con tu salsa favorita y cárgalo en el cañón rojo brillante. Este dispensador es divertido de utilizar en barbacoas o en el desayuno. Es el regalo para la cocina definitivo. Un par de tijeras para pizza es realmente necesario si quieres cortar porciones de pizza de manera perfecta. Este par viene con una espátula removible para asegurar una fácil limpieza y almacenamiento en cualquier mostrador de cocina. Puedes usar la espátula de forma separada para servir la pizza o junto con las tijeras cuando quieras cortarla a la perfección. Échale un vistazo al Bottle Loft, un artículo para colgar botellas, liberar espacio y hacer que tu refrigerador se vea mejor. Las botellas o frascos se fijan al dispositivo sin ninguna posibilidad de caerse y no importa lo que ocurra, las botellas permanecerán unidas a él. A pesar de todo, quitar las botellas es algo muy simple. El dispositivo viene con una plantilla de instalación y es manufacturado con un imán de neodimio de alta calidad. El trivá es una práctica herramienta de cocina y accesorios de sobremesa que sostiene a las tapas mientras se está cocinando y puede también convertirse en un stand de exhibición para mostrar platillos, ya preparados, o en un salvamanteles, pequeño o grande, para servir la comida y entretener. También eleva ollas calientes, sartenes y hasta dos platos a la vez, y protege superficies como la de la mesa del comedor. Cuando oyes un clic, el anillo se ha puesto en su lugar y está listo para usar. Con su diseño moderno, es el asistente de cocina perfecto que hace juegos sin problemas con cualquier decoración en tu cocina y te acompaña desde la cocina hasta la mesa del comedor cuando tu comida está lista para ser servida. Este cepillo para platos ayuda a hacer un uso completo del espacio alrededor del fregadero. Al ser convenientemente almacenado dentro del lavado, el diseño tiene un punto de apoyo antideslizante que permite que sea almacenado en el borde interno del fregadero. El cabezal del cepillo está curvado para ayudar a limpiar en las esquinas de las bandejas, sartenes y tienes una espátula integrada para quitar restos de comida difíciles de eliminar. Las tapas de los sartenes pueden ser a menudo cosas difíciles de almacenar, pero estos soportes para tapas proporcionan una solución simple. Este kit es suministrado como un set de cuatro artículos. Cada soporte individual puede ser montado en el interior de un gabinete o de un cajón profundo y sostiene firmemente una tapa de sartén. Muy conveniente, ¿no? Mantén las cosas limpias en tu cocina con este dispensador de jabón, para una manera higiénica de lavar tus manos en la cocina. El diseño con forma de C te permite poner la parte trasera de tu mano en el dispensador para dispensar el jabón, útil para cuando has estado tocando carne cruda y quieres lavar tus manos sin el riesgo de esparcir gérmenes. El sipón tiene una base antideslizante, un indicador de la cantidad de jabón en el reverso y es fácil de llenar y limpiar. ¡Una idea revolucionaria!